¿Qué es el Poder Constituido? Nosotros desde nuestra ingenuidad siempre creímos que no nos hacía falta participar en el Poder Constituido, entre los espacios del Poder Constituido. Sin embargo, producto de la situación nacional, después de la desaparición física de nuestro líder, y garante de impulsar la organización popular, nosotros hemos visto la necesidad, lamentablemente, de tener que entrar en esa dinámica burocrática, en esos espacios burocráticos, para desde allí nosotros implosionar y fortalecer la organización popular. Hay una situación difícil, contradicciones muy profundas, muy evidentes también, entre nuestros gobernantes y el movimiento popular. Hay una intención de manipular, a veces de chantajear al movimiento popular, de que bajo una falsa lógica de la disciplina, pues tenemos que, a veces, solamente cumplir con las líneas nacionales o con una falsa línea de que nosotros debemos ir por donde nos indique la institucionalidad. Creemos que nuestras instituciones han estado muy pervertidas, hay mucha gente allí que ha llegado, pues, solamente a defender sus intereses particulares, y es lamentable para nosotros a veces ver como una fábrica del Estado, pues, gerenciada por funcionarios, queda totalmente quebrada, paralizada. A veces vemos como una mala gestión de un alcalde, pues, lo que hace es desmoralizar a nuestro pueblo, alejar a nuestro pueblo, desmotivar a nuestro pueblo, y nosotros que andamos juntos en tantas luchas por la tierra, en lucha por la organización de nuestro consejo comunal, en la lucha por la toma de los medios de producción, en la lucha por la defensa de la revolución, bueno, pues, nos hemos agrupado, nos hemos consensado, y creemos que tenemos ya como que la responsabilidad de entrar a esos espacios, y desde allí, pues, empezar un poco como a desmontar ese viejo Estado, que lamentablemente no ha dado ningún resultado, sobre todo al pueblo más pobre, porque ha sido, digamos, un espacio para que algunos sean privilegiados, y desde allí, pues, tomen decisiones que no van en favor de nuestro pueblo. Por ello, consensamos en que es necesario participar, y participar de la forma que nosotros lo estamos haciendo, participar sin la autorización del principal partido político del gobierno, participar en contra de la voluntad de algunos altos dirigentes de la revolución bolivariana, participar generando esas contradicciones necesarias, como decíamos, entre el pueblo y nuestros gobernantes, ¿no? Hemos decidido presentar una candidatura a la alcaldía del municipio Simón Plana, en un municipio rural, netamente agrícola, un municipio donde la organización popular, pues, es la que marca la pauta en lo político, en lo económico, en lo territorial, y nosotros nos sentimos con plena disposición y plena responsabilidad y capacidad, sobre todo para, desde la supuesta legalidad que dice el gobierno, nosotros entrar allí, pues, a impulsar todo nuestro proceso de construcción del poder popular, pues. Y si es por la vía del voto que hay que hacerlo, pues, el pueblo fue el que decidió la candidatura nuestra, y por ello justificamos la participación nuestra. Más que, o sea, nosotros hablamos de esa supuesta, de esa supuesta legalidad, que lamentablemente toca entrar a esos espacios de la burocracia para entonces justificar el impulso de políticas que vayan en pro de mejorar las condiciones de vida de nuestro territorio. Se nos dice que actuamos desde la ilegalidad, a veces cuando financiamos un pequeño productor que no está en nuestro ámbito, pero tampoco lo hace, digamos, la institución, el Fonda o el ministerio que le corresponde hacerlo, y yo pienso que en tiempos de crisis económica, de crisis alimentaria como lo estamos viviendo en este país, más ilegal es dejar una tierra sin sembrar, es dejar un campesino sin su financiamiento. Eso es mucho más ilegal que tal vez la comuna cruzar sus fronteras, sus límites, y ir allá en solidaridad con ese compañero o esa compañera. Entonces, producto de todo ese debate es que nosotros consideramos que no estamos dejando de ser comuneros por el hecho de querer llegar a ese espacio burocrático. Más bien lo justificamos de la manera de que si estos espacios han sido centros de donde se ha golpeado, centros de poder, desde donde se golpea al poder popular, pues nosotros vamos a ir al rescate de esos espacios, no para fortalecerlos, sino desde allí, para desde allí nosotros fortalecer la organización popular, que a la final es lo que va a blindar, digamos, el proyecto nuestro. Entonces, en la lucha férrea contra la corrupción, contra la burocracia, contra el reformismo, nosotros creemos que es un momento político interesante para que el movimiento popular empiece a asumir esas estructuras de poder que están dentro del gobierno y que lamentablemente lo que ha hecho es privilegiar a algunos desclasados, ¿no? Que de nuestro pueblo surgieron y que lamentablemente se pusieron al servicio de un jefe político, al servicio de un grupo político y no al servicio del pueblo, a pesar de que llegaron con los votos de nuestro pueblo. El papel de los comuneros y las comuneras, la responsabilidad de los comuneros y las comuneras, una vez que lleguemos a ese espacio, es gobernar, hermano. Gobernar, gobernar, el pueblo debe gobernar, el pueblo debe ser gobierno, como decía Ali Primera, el pueblo debe estar en las tomas de decisiones, el pueblo debe estar en la administración de los recursos, el pueblo debe estar en la, vamos a decir, no tanto en la gestión, sino en el desarrollo de ese gobierno, en la administración, en la contraloría social, de lo que allí se haya, se haga, y debe participar el pueblo en las grandes tomas de decisiones. Nosotros planteamos un gobierno asambleario en aras de la comunalización del territorio, bueno, pues desde el fortalecimiento del poder popular. Nos planteamos pues que nuestro espacio asambleario sea la Plaza Bolívar, donde participe todo el pueblo y que la gente se empodere, digamos, que la gente sea, que el pueblo sea quien diseñe la política, ¿no? A través de los consejos comunales que desarrolle los planes de gobierno que vamos a tener para transformar la realidad de nuestras comunidades, por ejemplo, el embellecimiento de nuestra comunidad, asumir el tema productivo en nuestro territorio de Simón Plana, asumir el tema industrial, asumir el tema del turismo, el tema de la comunicación social, el tema del trabajo con la vivienda, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la formación política e ideológica para la mayor comprensión de nuestro pueblo, el trabajo con los jóvenes, el trabajo de la organización con el movimiento de mujeres que existe allá en Simón Plana. Bueno, que el pueblo sea gobierno y ese es el papel que le corresponde al poder popular organizado porque es el pueblo el que va a conquistar ese espacio, no es una individualidad, no es una persona, es una vocería nuestra que va a estar allí y que vamos a hacer, digamos, vamos a hacer todo lo posible porque sea así y construir una referencia nacional como para que también otros pueblos y otros compañeros de otros territorios pequeños o muy grandes, pues ya despierten, luchen. Entonces pienso que es un proceso de liberación, es un proceso bastante interesante lo que nosotros estamos planteándonos allí. Nosotros sí creemos de que el socialismo no puede ser una utopía, no puede quedar, el socialismo no se fue, la idea del socialismo no se fue con el comandante Chávez al cuartel de la montaña. Pienso que los chavistas, si de verdad existen chavistas, pues asumamos nosotros como chavistas en la continuidad del proceso revolucionario. Acompañemos al presidente Nicolás Maduro que mientras mantenga una línea, digamos, de seguir impulsando el proyecto bolivariano, pues nosotros vamos a estar allí. Esperamos nunca ser defraudados por el presidente. Y bueno, nosotros como pueblo con criterio propio y con un estilo de lucha propio apegado a los principios bolivarianos y chavistas, siempre defendiendo nuestros valores y principios, nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre venimos haciendo. En la lucha contra el latifundio, en el impulso del poder popular, en la lucha por la liberación nacional, y bueno, pues fortaleciéndonos en el territorio para seguir construyendo el proyecto socialista que nos dejó como responsabilidad y como tarea, pues el presidente Chávez, en beneficio de nosotros mismos, comprendiéndolo de esa manera.